Chicos, noticia importante para el mundo de la gente que ve memes, la vuelta, por fin, de señor Red. Te felicito amigo, menos mal que te han dejado volver, no sé cuánto tiempo ha estado tu canal cerrado, es más, yo creo que cuando me enteré de que te lo cerraron, no sé si no podía ver ningún vídeo de tu canal, o no existía el canal, no me acuerdo muy bien, ¿vale? No sé qué es lo que pasó al 100%, pero me alegro muchísimo de tu vuelta. Chicos, ir a la descripción porque en su canal, los 2.000, 3.000, 4.000 personas que me veáis, que son muy pocos, comparados con los que le ven a él, ¿vale? Pero ir a su canal y ver todos los vídeos antiguos, que está subiendo muchísimo, ¿vale? Dos o tres al día está subiendo, he visto. Y vamos a ver memes bastante turbios 2. Lo voy a ver este en concreto porque me llamó la atención la portada, que la portada seguro que es un meme que vamos a ver aquí en este vídeo. Si este vídeo llega a 800 likes, mañana subo el vídeo de Memes Random. Si no, pasó mañana, ¿vale? Lo voy a subir el siguiente, pero cuanto antes mejor. Así que, chicos, todo lo que veis este vídeo, like. Por cierto, mucha gente se está uniendo al canal de Telegram que está en la descripción, ¿eh? Donde hablamos de memes, pasáis memes y voy a reaccionar a memes de ese canal de Telegram y hablo con vosotros. Lo ponemos en grande y comenzamos. A ver, hola, 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 ¿se me escucha bien? Voy a subirme el micro y voy a bajar esto ahora. De raperos a los que Eminem les tiene miedo. Edición definitiva. Este señor, a ver, ¿quién no le va a tener miedo a este señor? Este señor da miedo hasta sin rapear. Imagínate tú. Ojo a los anillos que tenía, ¿eh? Cuidado. Darle like, por supuesto, ¿eh? A mi vídeo se refiere, no al sub. Un día eres joven y al otro te premian tu lealtad en la tiendita. Se ve muy feliz el Crash, ¿qué onda? Ojalá que algún día a mí me premien mi lealtad en la tiendita, pero aquí en mi país eso no pasa. Breaking Bob. ¡Uh! No, spoiler, gente. Hay que admitir que aparecieron muchas cosas inesperadas en la película, ¿eh? Hay que admitirlo. El macho va con la hembra, pero ¿por qué atribuir género a la electricidad? Deja que los cables decidan lo que quieren hacer. Madre mía, voy a hacer como que no lo he visto el meme. Ese no terminó muy bien. Top 10 estafadores más grandes de la historia. Da risa, pero terminó siendo un caso muy, muy turbio. ¿Cómo? ¿Esto existía de verdad? O sea, ¿Fernan Flo? Es que no puede ser. No me lo creo. ¿Quién? 4 kilobytes de RAM en 1969. Hacimos gente en la luna. 8 gigabytes de RAM ahora. Las pestañas de Chrome. ¡Damien! Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? O tienes 16 o estás muerto. A mí me pasó mucho, gente. Referencia al K-Pop. Spider-Man 2. Spider-Man 2. Ya me fue una. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Madre mía. ¿Habéis visto el circulito, no? Bueno, vamos a pasar el anuncio este. Por cierto, juegazo, ¿eh? Juegazo este. Juegazo. Suena mi teléfono en la reunión familiar. Mi tío un conchezo o mare. ¿Cómo te joden las hembras, sobrino? Y con esa cara, además, ¿eh? Sí, pasaba. Yo y los panas. Yo y los panas yendo a patear a Ansu por ser otra. ¿Cómo vas a patear a Ansu? ¿Cómo? Y encima todo serio, ¿no? Muy serios. No, no, no. Al único, al único que yo no admito. Que yo no admito. Que yo no permito que punen es a este señor. Totalmente en serio. Viejo cremoso. Viejo intenso. Viejo tostado. Viejo sabroso. Nunca entendí lo de viejo sabroso. No sé si de verdad existe eso en Dragon Ball. Pero bueno, es increíble. No, Spidey. Me acaba de doxear. No puedes. Ponte en ocho, Otto. La pertencia más ignorada de la historia. No sople el borde del conector. ¿En serio? ¿Que lo pone ahí? ¿Qué es esto? O sea, literalmente eso salvado. ¿Todos lo hemos hecho? El niño del Oxxo es una porquería. ¿Cómo has dicho? Discúlpeme, patrón. Estaba bromeando. Que sea la última vez. ¿Qué ha pasado con este niño? ¿Qué hace ahora? Yo después de tumbar a un niño al piso, ponerme sobre él. ¿Qué es esto? Y besarlo. Él llorando en vez de estar alegre que lo besó una niña hermosa como yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hablando en serio. ¿Qué es eso? Vamos a variar a este señor que subió el menú. A aislar temporalmente. No lo vamos a expulsar. Lo vamos a aislar. Unos 60 segunditos para que piense lo que ha hecho. El bug 077754. Adiós, amigo. Se siente muy raro, la verdad. Top 5 raperos que han superado a Tupac. De un amigo. De una. Esta imagen simboliza a los hijos de los japoneses que llegaron a P.O. ¡No! Vamos a continuar, ¿ok? Y tuvieron hijos... Dándonos una de las mejores gastronomías... La gastronomía es una de las mejores y eso que ni es un patrimonio de la humanidad. Gente, no, no. Vaya, me veis que le pasan, ¿eh? Esto es porque hace su disco. ¿Por qué es el estilo? 190, 200, 30, 5 dólares. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puedes elegir, ¿no? Gente, a copiar el estilo, por favor. Gwen Norman se va. Norman se fue. Eso es un spoiler, pero a la vez no. O sea, hay que poco a poco ir... A ver. O sea, si no han visto la película... No es un spoiler porque aparece en la portada de la película, así que no es un spoiler. Digo desde ya que no les recomiendo ver YouTube ni siquiera, pero bueno, en punto. Hay que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta que este vídeo lo habrá hecho justo cuando se estrenó la película, que yo fui al preestreno y al día siguiente ya todo el mundo sabía lo que pasaba, ¿vale? Por cierto, dejadme en los comentarios quién de vosotros sí lo ha visto y ponerle una nota a la película, ¿vale? Es importante. Y si ya queréis, la comparáis con... No sé si se ve... No, ahí arriba no se ve. Bueno, con Endgame, ¿vale? Tengo un cuadro de Endgame allí arriba, pero no se ve. Con Endgame, ¿cuál os parece mejor? Para mí, Endgame, sinceramente, sigue siendo Dios. Me dijeron que aquí no respetan gustos ajenos. Típico grupo de memes, ¿sabes? Que eso pasa, ¿eh? Y va tan feliz. Pich, pich, típico. Esto no lo entiendo. Pich, pich. Mi cara cuando... ¿Es por el sonido? No, no lo entiendo eso, ¿eh? Un señor con dos cervezas en la mano me dice que tengo que estudiar. Tu cara se pone como la de Roblox, ¿o qué pedo? Sí, sí. Pop, eres un dron sobrevolando Latinoamérica. Pues, técnicamente sí. O sea, es una buena representación. Digan su goma al revés. No digan su goma al revés en los comentarios, por favor. No. Amo... ¿Ah? A ver. Amogus. Digan su goma al revés. Amogus. No, no lo entiendo. Amogus. Digan su goma al revés. No digan su goma al revés en los comentarios, por favor. No. Señores. No lo entiendo. Orden a sus hijas. Chicas, te amo, pero sin la P. ¿Vives? ¿Qué? Creo que este meme lo había visto hace tiempo y todavía no. Te amo, Ero. Te amo, Ero. Pero sin la P. No, 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 no entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Te amo, pero sin la P. Ero. Un lujo la app. Ahora tengo una foto con mi ídolo y se lo mostré a una minusa y le dije que Messi era mi primo y me creyó y me la... Borramos, borramos. Gracias por todo, perdón por tan poco. ¿Qué es eso? A veces los sordos no saben escuchar. Son muy mala gente. A veces solo, ¿eh? Se empieza a levantar el, ya tú sabes, en público. Piensas en nombres para evitarlo. Se pone peor. No. A un respeto, chicos, no os ríéis por esto. Otro spoiler, no puedes... Ya no puedo evitarlo. Es que me quedo sin video. Ojalá, ojalá. Este perrito, la verdad es que mejora mucho el video. O sea, si te ves este video sin este perrito, sin duda alguna creo que dirás... Ojo, ojo que solamente le han puesto las cejas, ¿eh? Pero que tenía la postura esa del perro mirando así como muy sensual, ¿no? Pero al ver este perrito, creo yo al menos que te sientes un poquito mejor. ¿Sí o no, gente? Confírme, por favor. Sí, estoy feliz, estoy feliz. Un habitante nativo del país que visitas, Luisito, comunica. Esto es verdad. Me duele a recogerme al cole. El conserje Instagram de la menina. Nadie. Pantallas de carga en los juegos. Los enemigos no son tus aliados. Ya que 2021 está terminando, manda esta foto a todas las personas que te encantó conocer. Creo que es merecido que este meme lo ponga por aquí. Porque realmente me encantó poder volver a convivir con todos ustedes, gente. Y justamente en el final del 2021. Cosas de la vida, gente. Cosas de la vida. Yo viendo... No sabéis lo que ha supuesto para el señor Red recuperar su canal. Porque yo me pongo en su situación. Encima que él gana 20 veces más que cualquier youtuber. Prácticamente. Era su vida. Entonces perderlo era muy duro. Como el señor del Bon Ice le da un lenguetazo a mi Bon Ice para ver si sí era el de Mango. Ay, me dieron ganas de probar. O sea, no. Eh. A ver. Bon Ice no lo conozco, ¿vale? Pero he entendido el meme. Y me ha dado un poco de grima. Sobre todo ahora con pandemia, ¿eh? Me dieron ganas de probar Bon Ice. Ok. Eso... Eso... Hay muy mal contestado. Un poco de cosa me ha dado. Peter, Peter, Peter. Tantos idiomas en el mundo. Y tú solo te desarrollas a vergaso. ¡Oh! ¡Cruen! Típico. Totalmente típico, gente. Si les ha pasado, comenten. Denle like, suscruban. No estoy... Eh... A mí me ha pasado, sobre todo, el segundo párrafo. Estoy de acuerdo. Ok. Anda. El admin no dará canasta navideña. Eh... ¿Saben? Estoy pensando... No sé qué opinen. Déjenlo en los comentarios para saber si les gusta la idea. Estuve pensando empezar desde el otro año a empezar... Bueno, me estoy diciendo mucho empezar. Empezar, empezar. A regalar cosas. O sea, literal. O sea, hace... No sé si hacerlo en sorteo o simplemente elegir un comentario. ¿Hace que yo no hago sorteos tampoco? Madre, más de un año. No sé. Es como que se me ocurrió. Debería empezar a regalar cosas porque me han dado muchas cosas y creo que casi nunca he... He devuelto todo eso que me han dado, ¿no? Pero no sé. Solamente una idea. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos a la mitad de la semana y ya no quiero seguir esta farsa de fingir que disfruto la vida. ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles! Hola, soy bueno. Mentí, soy malo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya tontería! ¡Vaya tontería de meme! ¡Madre mía! ¡Qué bella tonteriza! Cuando te prohíben discriminar Perú. Cuando inicie el combate. Oye, por cierto. ¿Cómo se llamaba las perrerías de Mike o algo así, no? Me habéis dicho que reaccione mucho a eso. No sé si lo seguís queriendo, ¿vale? En los comentarios. Por cierto, tengo que comer la caja militar, de comida militar. A ver si me acuerdo grabarlo en un vídeo que se me está olvidando. Madre mía. Te kamehameha rasinga full counter cuando van perdiendo. ¡Chingaste! ¿Sabes? Yo antes era como tu insert de 50 capítulos de flashback. Se muere. Es decir, aún así me gustan los tres animes. Me gustan los tres. Mis padres se divorcian, mi mamá. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de una gran mujer seguro hay muchos hombres haciendo fila. Mi papá. ¡Bum! Chicos, borrarlo, borrarlo. No vayas a dar pena. Ni que usara. Bueno, gente. Creo que nos podemos despedir. Qué bueno, chicos. Repito, me alegro mucho que haya vuelto, señor Red. Voy a reaccionar a vídeos suyos. Sé que a muchos de vosotros me lo habéis seguido pidiendo incluso cuando él no tenía canal. ¿Vale? Y no podía hacer absolutamente nada porque no tenía canal. Así que me alegro mucho de que hayas vuelto, amigo. Creo que eres un youtuber junto a Memes Random y otros dos o tres que sigo porque veo muchos memes comentados. Me hacéis la vida más fácil a mi vista, ¿no? Y creo que eres bastante bueno. Así que me alegro mucho. Chicos, hasta aquí este vídeo. 800 likes y mañana hay vídeo de Memes Random. Recordad que en el Telegram podéis entrar en la descripción y me podéis poner memes que yo los reaccionaré en algún vídeo algún día. Quizás. ¿Quién sabe, no? Un beso. Chao.